El inventario 18B M71-850 corresponde a un vehículo Ford Focus modelo 2014 color azul. Presenta daño en la parte frontal. Facia delantera está rota, igual que su rejilla, cuenta con los faros de niebla. Varias tolvas también sueltas y rotas, los faros están rotos, aparentemente completos, cuentan con sus balastras. Refuerzo de facha doblado, igual que los bastidores, su marco radiador roto, cofre dañado, cuenta con su computadora, carcasa rota. Radiador y condensador doblados, igual que el enfriador del turbo. Portafiltro, posiblemente dañado, cuenta con su batería, la carga de fusibles. Aceite de motor sucio. Bastidor derecho, como se encuentra doblado. Salpicadera bollada, los rines de aluminio, las llantas desgastadas. El parabrisas no se alcanza a ver con daño, cuenta con quemacocos. Pasamos al interior, las vestiduras de piel. El vehículo es estándar, cuenta con estéreo. Las bolsas frontales activadas, volante y tablero. El cinturón, también activado. Cuenta con antena. En la parte trasera no presenta daño, varios rayones en la fascia. Varios rayones del lado derecho en las puertas, en el costado. Rines, tallados, las llantas desgastadas. Otro espejo. La puerta tallada, salpicadera dañada, salpicadera derecha. Es backaoder, salpicadera. Toma. Gracias por ver el video.